Este viernes será atípico en todo el país. El famoso Viernes Negro parece ser una amenaza para la seguridad y el orden vial. Es por eso que en la Policía de Tránsito ya tienen un plan para regular principalmente a aquellos conductores que sean sorprendidos con sus vehículos, estacionados en lugares que no corresponde como en curvas o en raya amarilla. Bueno, de momento para el día de mañana se están programando controles en el centro de San Isidro, lo que es el tema del estacionamiento. Básicamente se va a controlar lo que es la ruta nacional, la que pasa entre McDonald's hasta el sector del Uno Más, para que la que por general se aglomera más cantidad de vehículos y ocasiona las presas. Vamos a tratar de controlar el tema de estacionamiento en sus lugares. Durante horas de la mañana no se prevé un movimiento mayor en la zona de San Isidro, pero conforme avance la tarde se espera que los oficiales realicen recorridos en diferentes vías del distrito, para regular esos vehículos que obstruyan el paso regular de los demás usuarios de las vías públicas. Se van a estar haciendo recorridos previos, a las dos de la tarde empezamos con recorridos para ir valorando la situación en el lugar y una vez que se vea que hay una necesidad de poner lo que es conos y demás, ubicaremos ahí lo que son los señalamientos y mantendremos unidades en puntos fijos. De paso hacen un llamado de prudencia a los conductores para que utilicen el transporte público en esta fecha y así no le dificulten el libre tránsito a los demás. Inculcar las buenas modales de estacionamiento, con mucha más razón ahora para el viernes solicitamos que hagan conciencia de la situación que pueden generar por estacionar el vehículo de mala manera para que tengamos todos una mejor libertad de circulación en carretera. Para el día de mañana la recomendación básicamente es que la hacen a un servicio público, que lo utilicen para hacer las compras respectivas, no dejarlas para última hora, sino que ojalá hacerlas temprano y si es el caso que van a hallar los vehículos, ubicarlos en lugares autorizados sin que se estacionen de manera que no ocasionen algún problema. Es importante destacar el tema de lo que es la ley 7600 con lo que son los estacionamientos para preferenciales y las rampas, recordemos que eso inclusive puede ocasionar que el vehículo sea sancionado para que demos ese tipo de respeto a ese tipo de marcaciones. Tome en cuenta que si usted es sorprendido infringiendo la ley de estacionamiento podría haberse expuesto a una multa de 51 mil colones.